El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tuvo dos hijos en secreto mientras vivía dentro de la Embajada Ecuatoriana en Londres, según reveló Estella Morris, quien dijo ser su pareja, este sábado. Morris habló en medio de los temores sobre la propagación de COVID-19 en la prisión de Belmars, donde Assange está recluido desde que la Policía Metropolitana de Londres lo sacara de la Embajada Ecuatoriana en abril de 2019. Jennifer Robinson, una de las abogadas de Assange en Reino Unido y que presentó a la pareja en 2011, según Morris, también confirmó a la agencia de noticias AFP y a la cadena NBC News que su colega y Assange eran una familia. Robinson le dijo a AFP que una declaración de Morris que describe la situación familiar había sido citada como evidencia en un intento judicial fallido para que Assange saliera bajo fianza para evitar el contagio de COVID-19. A pesar de su declaración sobre su familia y la evidencia médica sobre el grave riesgo para la salud de Assange, el juez rechazó la fianza y se negó a concederle a ella y a los niños el anonimato, contó Robinson a AFP. En un artículo publicado este domingo por este medio dijo que estaba revelando su unión por primera vez porque la vida, de Assange, está al borde y que no cree que él sobreviva a una infección por coronavirus. En mayo de 2017, la justicia sueca cerró el caso, al no poder proseguir con la investigación debido a la condición de encierro en que se encontraba el acusado. La abogada le dijo a T-Mail que Assange había visto nacer a ambos niños a través de un enlace de video y que el mayor había visitado a su padre en la embajada. Si bien para muchas personas parecería una locura comenzar una familia en ese contexto, para nosotros fue lo más sensato de hacer, para mantener el sentido de realidad, explicó. Los detalles sobre los niños que tuvo con Estella Morris fueron vistos por el Daily Mail en documentos judiciales como parte de su caso de extradición a. Acusa a Assange de haber conspirado en 2010 con la analista de inteligencia Chelsea Amanning para tratar de acceder a documentos clasificados del gobierno de. Ya en 2006, Wikileaks había hecho noticia en todo el mundo al revelar fotos de soldados estadounidenses que disparaban desde un helicóptero y causaban la muerte de 18 civiles en Irak. Las autoridades estadounidenses dicen que las acciones de Assange y Amanning comprometieron la seguridad de. y pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores. Un recluso en Belmars es uno de los varios fallecidos a causa de la enfermedad, según datos confirmados por el Ministerio de Justicia de Reino Unido. Hasta prisioneros de bajo riesgo en Inglaterra y Gales serán liberados en un esfuerzo por controlar la propagación del coronavirus, dijo el gobierno.